Cualquier trámite administrativo debe realizarse fuera de la barriada. Ese es el principal argumento para esta propuesta de crear un centro polifuncional en Benzú. Los vecinos se han encontrado además mucho más aislados con el paso del tiempo. Ciertamente y por desgracia, los vecinos y vecinas de Benzú no cuentan con ningún sitio ubicado físicamente donde ellos están. Para MDE y C, todos los ceutíes deben tener la posibilidad de acceder a los recursos sociales. Y los ciudadanos y ciudadanas que viven en Benzú se han quedado un poquito desprovistos de todos esos recursos sociales. Nosotros entendemos que sería altamente positivo que Benzú contase con un centro polifuncional en el que puedan realizarse todas esas gestiones sin tener que desplazarse a otros puntos de la ciudad. Por ello, la formación incluirá en su programa electoral esta iniciativa. La idea es que la administración sea más accesible y también responder en parte a las reivindicaciones hechas por los vecinos de esta barriada, que según Jamed cuentan siempre con las promesas del gobierno, pero nada más. Esa barriada está muy desatendida, tal y como trasladan muchas veces sus representantes vecinales, tal y como hemos llevado muchas veces al pleno, existen muchas carencias y hay mucha necesidad por parte de la barriada. Gracias.